El sol, las otras les cubren en el sol. ¿Las qué? Porque esas van buscando el sol, por eso están torcidas. O sea que quedó derechita. Derechito porque tiene sombra para acá y sombra para allá. ¿Como qué altura tendrá esta palma? No, yo le calculo 50 metros. Este muchacho subió en menos de 4 minutos. Sí. A estos 20, 12, 13, 14, como 18 metros de altura. Va por los cocos. Aguas con el cuchillo. ¿Ya se perdió? ¿Qué onda ya se perdió? Oye, pero está bueno el cocotal. Sí, nos los vamos a llevar, por eso nos hacemos. 50 pesos cada uno, ya veo la matemática, muchachos. 50 por palmera. Ellos son los que vienen a trabajar aquí. A limpiar. ¿De dónde vienen, de Chile? Ups. Quieren hacer la palapa nueva. Ah, ok. De lo recuerdo, le vamos a dar todos los cocos que se llenen. ¡Bum! ¡Agua! ¡Echete el leche! ¡Ay, güey! Este es el trabajo del cocotero. ¿Vienen de chila? Él, él sí. ¡Qué sabor, chilenos! Como de buenos palateros. Oye, ¿ahí no hay muchos animales en esa zona? Sí, iguanas y... Libras, ¿no? ¿Ardillas? No, ardillas no, ardillas andan en los árboles. Luego andan jugando. ¿Víboras? ¿Aquí, verdad? Sí. Subió rapidísimo. ¿Ya subió? Sí. Pero ponte de reversa allí una vez, cuando con el camioneta. Nomás hagan espacio para la herramienta, ¿a dónde echar la herramienta? Pues sube primero la herramienta. Es como en la vida de cocotero aquí en el posar real. Están re bien puestas. Ante su cuchillo es un machete, ¿no? Ajá. Se está acomodando. Está bueno, ¿no? Sí, sí, está acomodándose para cortarlos. Mira, ahí va, ahí va el primer corte, ahí va el racimo. Ya vio cómo ahí va jalando su cuchillo. Ahí viene la cosa, ahí va, va acomodándose, carburando bien, de qué lado empieza a cortar. Ay, chiquito, no se le vaya a salir y me cae a mí en el mero corazón. Primero va con el de enfrente. Bájate, búmbale o dos. Bueno, el show, ¿no? Eso no se ve diario, ¿eh, doctor? No. Esto es un show especial de altura. Sí, los extremos de puerto escondido, Oaxaca. Nos filma, lo filmamos, el doctor. Y aquí está Mara. Ahí ya está Nico, el capitán y todo el mundo que nos tienen en la lenta aquí en la baba, con el cocotero. Ahí viene el primer racimo. Mira, lo voy a amarrar, lo voy a amarrar para que no se azoten. Con qué facilidad se subió, ¿eh? Sí, es como un maravilloso. Sí, es como un maravilloso. Estamos hablando de unos 70 años tal vez de palmas de edad. ¿En los 70 años tiene la palmera, nene? 70. La altura que da el... Ahí va. Ahí va el primer racimo. Órale, y va. Baja. Power. ¡Baja! ¡Baja! ¡Otra! ¡Otra! ¡Baja! ¡Baja! Está bien bonita porque está bien derecha, como dice el otro. Sí. Hay una caída ahí. Oye, Playa ya no van a querer, ¿o sí? ¿Quieren que les eche un raite a Carincalillo o se van a quedar aquí todo el día? Ese Nico que no quiere. No, y el Nico ya está bien asombrado. Ya está mejor mañana. No, pues mañana a ver si nos podemos ver, pero... Mañana vamos a ir allá al templo. Ajá. Ah, ¿ya hablaste con Tere? ¿Ya te dijo cómo? Bueno, es un taxi, ¿no? Tere iba a venir por mí. Ah, bien. Trabajal. Qué chistoso. ¿Cómo se agarra delante? Además tiene unos pies. Ajá. Ajá. Unas cuerdotas. 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 Nico, hazte más para acá porque te puede caer en la chuva. Nico, ahí, ahí. Son grandes cerracimos. Aguas, ¿eh? Aguas, aguas. Vente Nico, vente. Aguas. Y ahora viene. Quebrándose. Ah, mira, deja clavado ahí. Está repadre ese elevador. Híjole. De Tarzan, ¿no? Ponte a Tarzan. Mamá. Coco. A ver, muévelo.